Hola amigos de Youtube, les hablo Rijay Meleo y para esta ocasión les voy a enseñar como hacer a Luffy de One Piece para esto vamos a necesitar un total de 32 piezas color azul marino, 65 roja, 50 color piel o carne y 105 piezas negras para esto vamos a utilizar una base de 16 primero una base de negro y dos niveles de azul marino bueno yo aquí aventajé algo ya puse la base negra, bueno el nivel negro y los dos niveles azules ahora en el siguiente, ahí va a ser una pieza amarilla, nada más una es donde quieren poner la pieza amarilla y ya lo demás de piezas rojas así una por una hace más o menos como unas dos semanas hubo un comentario y si está bien, si aceptan críticas, todo eso para así mejorar los videos y me mandaron un comentario que que donde hacía los videos en el comentario decía que si los hacían en una casa, por qué no o esos videos ambientales yo creo que le molestaron al que me mandó la pregunta bueno, en el siguiente nivel vamos a poner 16 piezas rojas a como les decía a como les decía y si vivo en un cuarto un cuarto para mí solo donde yo puedo hacer lo que yo pueda y si hay veces ruido, pues es que estoy el cuarto está en un corral y si se oyen animales acá en los vecinos hay un árbol grande con muchos pericos por eso siguen ruidos de animales de fondo bueno, aquí vamos a poner una pieza color piel o carne aquí encima de la amarilla y ya lo demás de rojo si les deseo, no de este chagón dije, no, está bien si acepto, lo ha criticado, lo que haya sido pues si miramos el demente luego aquí en un cuartito, en un corral el chiste es que lo haga donde yo donde esté a gusto y si no sé qué tanto me dijo también de la cámara actualmente lo estoy grabando en un video en un video en un teléfono Motorola ya está algo viejito pero me ha servido para mucho además estoy a gusto ya mejor en un futuro ya compraría un equipo más acá más profesional todo esto pero mientras estoy a gusto aquí vamos a poner dos piezas color piel o carne y ya lo demás de rojo y ya eso estaría todo para el chavo que me mandó la pregunta dije, no, está bien acepto de todo y para mí es un esfuerzo hacer videos no sé si ustedes me ayudan que mejore algo en cómo explicar los videos en cada origami ustedes déjenme sus comentarios para seguir mejorando estos videos porque a mí me gusta hacer origamis me gusta mucho me desestresa bastante y eso es lo importante que esté uno a gusto con lo que está haciendo ya para esta parte vamos a poner 16 color piel invertidas aunque la puntita está así redondita vas a poner así todas y ya para que mal termine este comentario si me gusta donde estoy ahorita actualmente tengo un cuartito para mí solo y lo disfruto si bien de fondo ya hay pericos todavía es que aquí nacen muchos y están al aire libre y eso es bueno vamos a comentar ya a seguir este video de este Luffy de One Piece y ya está, mire vamos a poner 6 6 color piel o carne a mí me gusta color piel vamos a poner 1 aquí así vamos a poner 1 2 1 y vamos para que quede en medio 1 2 3 4 5 6 y ya lo demás de color negro que ya vamos a empezar el cabello de este personaje pues este personaje me gustó porque lo vi sencillo y fácil y rápido no no he visto el anime no sé de qué se trata y ya vamos a ver como se oye me ha salido el enfoque ahora vamos a poner 7 7 7 color piel como me sobraron piezas rojas otra bueno aquí les dejo la lista de números de piezas mejor dicho 3 4 5 no es cierto ya me fue 1 2 3 4 5 6 7 y a lo demás de negro para mí esos comentarios son importantes los tomo bien le van cerrando un poquito aquí vamos a poner 6 y de aquí déjeme ándale así vamos a poner 6 color piel ven como este esta pieza de origami es rápido y a lo demás negro me digo a mí me gusta subir vídeos fáciles rápidos menos de 15 minutos creo que se ve mejor con el con la luz prendida sí mejor así sí origamis fáciles y rápidos de hacer menos que sean menos de 200 piezas de hecho próximamente voy a hacer un vídeo donde espérame le vamos a poner aquí 5 piezas sí un vídeo más un poquito complicado pero se va a hacer paso a paso un poquito ya las demás color negro y les va a gustar ese vídeo ese vídeo de la figura que les voy a hacer próximamente listo para aquí vamos a poner vamos a poner dos no primero van para de resistol resistol o pegamento blanco como como sea vamos a poner dos piezas en medio que aquí entra la pieza amarilla ahí está y ya lo demás de negro ya casi acabamos este personaje de One Piece que se llama Luffy que se llama nos faltan dos niveles y acabamos aquí nada más vamos a poner una pieza piel y a lo demás negro ya nada más nos quedaría este nivel y otro de negro y ya acabamos esta figura lo bueno es que fue rápido y a mero acabamos nomás los detallitos de los ojos la sonrisa de las manos y el sombrerito y vamos cerrando un poquito y así el último nivel de piezas negras y así se mueve a veces la cámara es porque si ven el tripié azul es flexible y ahorita está agarrado sobre una mesita y después voy a comprar uno ya mejorcito que no se mueva pero si me ha servido mucho este tripié desde que lo compré hasta la fecha muy útil ya me la terminamos ya me la terminamos no nos falta uno y ya vamos a cerrar poquito ahora para hacer los brazos nada más necesitamos una pieza de color piel una pieza de color piel tantito resistol y una pieza roja hacemos lo mismo y esto lo ponemos y esto lo ponemos más o menos aquí en medio aquí donde empieza esta pieza color piel la ponemos sobre aquí vamos a poner tantito resistol igual la otra la ponemos aquí y esto me quedó poquito a ver vamos a ver no es aquí andale a ver si y allí hice los ojitos este es aquí en medio y la sombrisa va a ser aquí y ven como quedó y ya para final y nada más le ponemos aquí el sombrerito ya quedaría todo ahorita lo pego para que pues ya sería todo por el día de hoy espero que les haya gustado el video de Luffy de One Piece aquí ahorita están las las números de piezas nos vemos en el próximo video dejen sus comentarios suscríbanse y nos vemos en el próximo video adiós y nos vemos en el próximo video